No, 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 no. No, 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 no. Agua, 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 agua. Ay... no, 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 me duele, no, no, no. Aquí, 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 me duele, ay... No, no creo que sea alguna fractura, ¿te puedes parar? Ay, yo creo que sí. A ver... Ay, espérame. Con cuidado, con cuidado. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hay una telaraña acá arriba. Yo quería sacarla. Y bueno, por eso traje la silla, ¿no? Para llegar, pero perdí el equilibrio y me saqué la mugre. Ay, agua, agua, agua. Será mejor que vayamos al policlínico para que te revise mamá. No, 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 no. No, Yulicita, no es necesario. Yo conozco mi cuerpo. Mira, limpiando y ordenando, eso se me pasa. No, 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 de ninguna manera. Juana, de ninguna manera. Mira, yo, yo me puedo encargar de limpiar las habitaciones y el patio. Ay, no, Yulicita, tú tienes que terminar con las cosas de tu instituto. No, no, no. Yo ya te dije, ahorita se me pasa, no te preocupes. Juana, mira, como enfermera que soy, es mi responsabilidad velar por la salud de todos en la casa. Ay, no te preocupes, yo, yo me encargo. Ay, pero Yulicita, no. Ya dije, ya dije. Ay, tú, tú quédate reposando hasta que te mejores. Mientras tanto puedes hacer una actividad que, que no requiera de tanto esfuerzo. Podría ir avanzando con el almuerzo. Sí, sí, es buena idea. Ay, ya. Vente, vente. Vente, despacito, despacito. Está bien. Ay, sí. Ya, todo está bien. Sí. Ay, no, no, no. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¿Tito? Yo puedo aceptar que hayas vuelto a la casa después de lo que pasó con mi compadre. Además, yo fui testigo de cómo Xavi te acosó y por eso lo espectoramos de la casa. También te quiero agradecer por el delicioso picante de trigo con el cuisito al horno que preparaste. Y además, felicito tu iniciativa de hacerte cargo de las tareas del hogar. Bueno, pero quiero advertirte algo, Juana. Pepe es más que un hermano para mí. Y si tú vuelves a hacerle daño... Ay, no, 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 por favor. Que la tierra me trague ahora mismo si yo le fallo a Pepito siquiera con el pensamiento. Yo quiero arreglar todos mis errores. Cuidado, Juana. Cuidadito con jugar con los sentimientos de mi compadre. No, no van a tener queja de mí. Bueno. Ya dije lo que tenía que decirte. ¡Tito! Ya que estás aquí, ¿no quieres probar lo que he preparado? No irás a envenenarme, ¿no? Ay, por favor, qué barbaridades dices, ¿no? Este es un aderezo de un plato típico de mi tierra. Te va a gustar. A ver. Ay, ¿qué, qué? ¿No te gustó? ¿No te gustó? Ay, perdón, lo que pasa es que yo solo sé preparar dos platos, pero no te preocupes que yo lo vuelvo a hacer, ¿ah? Pero si no sabes cocinar, ¿para qué te ofreciste? Ay, perdón. Yo, yo solo quería quedar bien con toda la familia, pero ¿puedo preparar otro plato si gusta? No, 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 no prepares otro plato, ¿ya? Mejor no hagas nada, yo voy a pedir algo de comer. Ay, 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 no, Tito, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a gastar tu plata? No, no, no. Prefiero gastar por el bien de la familia. Ay, Tito, muchas gracias. Yo sabía que te haces el duro, pero en el fondo eres un hombre muy gentil. Por eso mi Pepito te quiere tanto. No te confundas, solo estoy hambriento. Bueno, está bien. Te prometo que te devuelvo todo apenas consigo un trabajito, ¿sí? Sí, claro. Luli, voy al supermercado. ¿Quieres algo? Por ahora nadita. Ok. Juana, ¿qué haces? Ay, limpiando las ventanas. ¿De dónde vas? Ay, es que pensé que alguien estaba entrando a la bodeguita. Ah, y mejor, ¿por qué no cierras la bodeguita y terminas con las ventanas? ¿Y perder ese ingreso? De ninguna manera. Después mi primita se molesta conmigo. Pero no te preocupes, yo puedo hacer varias cosas a la vez. ¿Y por qué cogeas? Ay, lo que pasa es que me golpeé bien fuerte la cadera tratando de limpiar unas telareñas que estaban en el techo. La Yuli me vio, pero no pasa nada, yo soy una mujer fuerte. Además, yo les hice una promesa y sea como sea, la voy a cumplir. Eh, oye, déjame que yo te ayudo con las ventanas y así tú te quedas en la bodeguita y no esfuerces tu cadera. Ay, no, 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 tú tienes que trabajar. Yo me tomo unas pastillas y se me pasa después. No, no, Juana, yo no puedo verte así y no hacer nada. Además, hoy día trabajo desde casa y voy a ir al supermercado, pero no te preocupes, lo puedo hacer más tarde. ¿Seguro? Ay, Jimmy, por eso la familia te quiere tanto. Bueno, traje. Ay, mi codero, mi codero. De verdad se está esforzando para caerle bien a la familia. Bueno, a limpiar la ventana. Mi codero, mi codero, mi codero. Mi cadera, mi cadera, mi cadera, para Juana, todo lo que quiera. Mi cadera, mi cadera, mi cadera, para Juana, todo lo que quiera. Cómo me gusta mi chamba. Sí, por favor, un pollo a la brasa y que lo corten en ocho partes, ¿ya? Sí, en ocho partes, he dicho. Con todas las cremas, papas y ensaladas, ¿ya? Aquí hay las nuevas lomas. Aquí tienes tu limpio todo. Gracias, ¿cuánto te debo? Serían... 15 soles. ¿15 soles? Sí. Pero si hace unos días lo compré aquí mismo a 12. Ay, Claudio, pero los precios suben. Y eso se debe a... A la guerra, al alza del petróleo, a la selección peruana. Ay, sí, todo está muy mal últimamente. ¿Pero puede subir tan rápido? Ay, es por la inflación. Además, esos son los precios que me ha dejado Don Gilberto. Bueno, estoy bien apuradito, no tengo tiempo de regatear. Aquí están tus 15. Ya nos vemos, cabera. La inflación, soy yo. Me pongo mi niempada y mis... No, ya nos vemos. Adiós. ¡Gracias!